Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Luego de acreditar su responsabilidad en los hechos en que tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, perdieron la vida y uno más resultó ileso, el juez penal del Distrito Judicial de Marabatío dictó auto de formar prisión a cinco policías municipales de Hidalgo. Tras analizar la situación registrada durante la madrugada del pasado 21 de septiembre en el municipio de Hidalgo, el juez determinó durante las primeras horas de este viernes la formal prisión de los elementos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, en agravio de un menor de edad, así como por el ilícito de abuso de autoridad en perjuicio de la sociedad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Jubilados y pensionados de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon por el centro de Morelia para solicitar al gobierno del estado el pago de bonos que se les adeudan desde el 2013. D4, 1, Región Morelia, Uruguay, Zamora, Paraguay. Durante su recorrido de las tarascas a Palacio de Gobierno, los manifestantes solicitaron el pago de 15 millones de pesos en bonos que se les adeuda a poco más de 12.000 pensionados y jubilados de la CENTE. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La disminución de la afluencia turística que ha registrado Michoacán en los últimos tres años, ha generado pérdidas económicas de al menos 5.000 millones de pesos al estado, informó a Agustina Riaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Entidad. En los últimos tres años, de 2011 a 2013, dejaron de venir al estado más de 3 millones de turistas y visitantes, lo que representa que dejaron de entrar aproximadamente 5.000 millones de pesos. Son datos oficiales, son números oficiales. El presidente de AMEMAC, Agustina Riaga, solicitó al gobierno estatal incrementar recursos para la promoción turística, porque de lo contrario se avizora un panorama negro. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Luego de que su hijo de 17 años de edad sufriera muerte cerebral tras un accidente automovilístico, Claudia determinó donar sus órganos y piel para beneficiar a un promedio de 10 personas. Yo tengo la dicha y la fortuna de saber que mi hijo, por mi hijo B, por mi hijo ya no tienen que estar pegados a una máquina para hemodializar. Mi hijo, su hígado ya le dio vida a otra persona. Mi hijo está curando a tantas niñas, niños, personas de piel, de fascia. Entonces, quieras que no, esto es como una alegría para mí porque mi hijo no está muerto. Para Claudia, la determinación de donar los órganos de su hijo fue espontánea tras darse cuenta que tenía muerte cerebral. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, informó que Cedesol invierte alrededor de 30 millones de pesos para proyectos productivos en beneficio de al menos 14 mil organizaciones e individuos. Tenemos proyectos productivos por más de 30 millones de pesos este año que se han entregado. Destacó que el 54% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 16% en condición de pobreza alimentaria, por lo que se apoya a la población con la puesta en marcha de proyectos como la crianza de ganado menor, cerdos, gallinas, chivos, entre otros, además de la instalación de orquidarios y de negocios de transformación de productos lácteos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Ganadores de la edición 24 de la Olimpiada Estatal de Química en Michoacán recibieron reconocimientos por su participación destacada y ya se perfilan para representar a Michoacán en el certamen nacional. Quedé en la preselección y pues de ahora en adelante echarle muchas ganas para llegar al nacional que es el objetivo principal. El director de la Facultad de Ingeniería Química informó que 32 estudiantes michoacanos han formado parte de la preselección nacional y nueve de ellos han representado a México en Olimpiadas Internacionales obteniendo 11 medallas y una mención honorífica para el país. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El diputado federal Antonio García Conejo, quien ha impulsado la construcción de la presa El Chigüero en Huétamo, informó que antes de que concluya el año, la Conagua deberá tener listo el proyecto para la ejecución de la primera etapa de la misma o se perdería el recurso aprobado que es de 70 millones de pesos. Están esperando el estudio de impacto ambiental. El legislador federal aseguró que de no concretarse dicho proyecto, desde el Congreso procederían legalmente contra la Comisión Nacional del Agua. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En el marco del sexto Congreso de Buya, Tría y de la primera expo carne, leche y productos orgánicos, los productores de ganado bovino informaron que en Michoacán solo existen tres establecimientos tipo inspección federal, conocidos como TIF, por lo que buscan crear alianzas estratégicas con el gobierno federal para cumplir con los estándares de calidad. Tenemos deficiencias en nuestros rastros. Nuestros rastros son muy pocos los que cubren. Nuestros rastros TIF son una mano, sobran los dedos para contarlo. Asimismo, el líder de los médicos veterinarios o tecnistas dedicados a la producción de carne y lácteos destacó que se busca también eliminar por completo de su producción el uso de clenbuterol y otras sustancias. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con el objetivo principal de reactivar el sector empresarial dependiente del turismo, este fin de semana se llevarán a cabo de manera gratuita las actividades del 17º Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas en la capital michoacana. Yo creo que es un gran momento de poder salir, disfrutar, les digo, de esta helada y sobre todo de promover nuestras tradiciones. Durante el festival se presentará un concierto de gala con el Mariachi Ordaz de Puré, pero además de la presentación del niño Carmelo y de Alberto Ángel, el cuervo. Y se espera una asistencia a los diversos eventos de al menos 15.000 personas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.